La palabra es la diputada Beatriz Ávila. Gracias, señor Presidente. Quiero dejar aclarado que desde esta banca del Partido por la Justicia Social de la provincia de Tucumán, en primer lugar, quiero aclarar enfáticamente que repudio el golpe de Estado ocurrido en nuestro humano país de Bolivia. Todos los que han hecho uso de la palabra, todos, sin distinción de baterías políticas, hemos hablado de la defensa de la democracia. Lo que ocurre en Latinoamérica, en Chile, en Honduras, en Ecuador, en Venezuela y ahora en Bolivia, es una situación de una enorme inestabilidad institucional. El golpe de Estado que ha ocurrido en Bolivia es una alarma muy preocupante para todo nuestro continente. Pero democracia, señor Presidente, no solamente es elecciones a través del voto popular. Democracia también es saber respetar la alternancia de poder. Democracia también es saber respetar la división de poderes. Democracia también es saber respetar las constituciones y las leyes nacionales. democracia también es realizar elecciones transparentes y libres. El intento de perpetuarse en el poder en la presidencia, forjando la legalidad que le impedía ser candidato, acabó con su gestión de la peor manera. Y generó un profundo malestar social y político que lo vemos hoy minuto a minuto en las calles. Sin dudas que el prolongado ejercicio del poder, desoyendo la propia voluntad popular, desgasta. Pero esto, señor Presidente, de ninguna manera es motivo para provocar el golpe en el Estado, pero sí explica el por qué llegamos hasta esta situación. Es innegable, y muchos los han dicho, el rol que tuvieron los militares en este golpe de Estado. Mire, en el 2003 lograron la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada con una terrible represión contra civiles inocentes. Solo faltaba en este golpe que asumieran en la primera magistratura como era en las épocas más oscuras que vivió América Latina. La guerra civil tampoco es la salida, no es el camino. Y me solidarizo con todos nuestros hermanos bolivianos que han sido víctimas de este terrible golpe. Creo y coincido, señor Presidente, que nosotros estamos acá para exhortar al pronto restablecimiento de las instituciones democráticas y la concreción de elecciones libres, transparentes y en un clima de paz. La crisis de Bolivia debe ser solucionada por nuestros hermanos bolivianos, sin ningún tipo de interferencia o injerencia extranjera. Son ellos los que deben decidir, deben regir los principios, por supuesto, de no intervención, de independencia y de derecho de autodeterminación de los pueblos. Nuestro consiliente, señor Presidente, ha dado la vida de muchos hombres y mujeres que pelearon para recuperar la libertad que tanto nos costó. No podemos bajar los brazos ni hacer la vista gorda sobre lo que está pasando en Bolivia. Y para terminar, señor Presidente, desde este recinto vuelvo a decir, no al golpe de Estado, no a la perpetuidad en el poder, sí a la democracia. La democracia se fortalece con más democracia. Por eso voy a adherir al proyecto de resolución donde repudiamos este golpe que ha sufrido nuestra hermana país de Bolivia. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.